Oh guitarra confidente de mis días, de tristezas y de tantas alegrías Vuelo alto al rasgueo de tus cuerdas, dibujando en el lienzo universal Oh guitarra no me dejes solo, quiero oírte en la quietud de mi silencio Oh guitarra su refugio entre mis manos, con la magia de un arpello en sol mayor Oh guitarra mi fiel compañera, del cantor solitario y del amante En tus cuerdas vibran los suspiros del amor, y el lamento y la alegría del cantor Oh guitarra mi fiel compañera, del cantor solitario y del amante En tus cuerdas vibran los suspiros del amor, y el lamento y la alegría del cantor Eras árbol y los pájaros cantaban, y hoy soy yo, entonando esta canción Aprendí en el caos de la vida, hay cadencia, armonía y compás Tu madera resonante sabe a tiempo, y tus trinos acariciando mi ser Oh guitarra nunca calles tu canción, vibran cuerdas vibra el alma del cantor Oh guitarra mi fiel compañera, del cantor solitario y del amante En tus cuerdas vibran los suspiros del amor, y el lamento y la alegría del cantor Oh guitarra mi fiel compañera, del cantor solitario y del amante En tus cuerdas vibran los suspiros del amor, y el lamento y la alegría del cantor Y el lamento y la alegría del cantor Oh guitarra mi fiel compañera, del cantor solitario y del cantor